Señores y señores, soy el Chore y les voy a platicar el chiste del día de hoy. Saludos a toda la banda de Red Metropolitana. Este chiste me lo contó mi hermano Mario, que está igual de baboso. O un poquito más que yo, porque es más grande. Aunque de tamaño no, pero bueno. En fin, ahí tienes, ¿no? Que llegan dos compas y uno le pregunta al otro, ¿Cómo está, compadre? Bien, fíjense que mi hija se dedica al oficio más viejo del mundo. Y es el otro, ¿A poco es? No, 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 compadre, no, para nada. Ese de Cande en familia con Chabelo. Y señores, cuídense mucho, síganle dando like a la página de Facebook, síganse o suscríbanse, mejor dicho, al canal de YouTube, que es el que están viendo, Chore Show. Soy el Chore, ya nos vemos pronto. Adiós.